Y bien, estamos con León Tratenberg, quien es el director, aunque parece que no se llama director en el colegio de la LEF. Él es así el promotor, digamos, el gestor del colegio de la LEF. Él es líder pedagógico del LEF. Buenas noches, León. ¿Qué tal? Líder pedagógico. Así que se llama el director en la LEF. Lo que pasa es que nosotros pensamos en que es más importante inspirar, liderar, que simplemente dirigir y hacer cumplir ciertos procesos y ciertas instancias. Entonces, el concepto de director está más asociado a una especie de conducción de cosas establecidas. En cambio, el concepto de liderazgo está más en la línea de inspirar, motivar, acompañar, alentar. Y sí, mis socias y yo, vemos que esa función es más importante. Muy bien. Ojalá fuera así en todos los colegios. Pero parece que ha sido un éxito. Decíamos, el colegio está lleno. Hay una demanda muy grande por educación y por buena educación. La verdad que sí, estamos muy complacidos porque, digamos, las vacantes que teníamos disponibles en este tercer año de vida del colegio están prácticamente tomadas, casi todas, y el renombre que está adquiriendo el colegio nos parece bien importante, no solamente para nuestra comunidad, nuestros padres, nuestros alumnos, nuestros profesores, sino todos los otros que de alguna manera están intentando pensar en qué otras alternativas hay para la educación, que no sea solamente el formato tradicional, convencional. Y en ese sentido, nuestra presencia permite que la gente vea que hay otras formas de hacer educación que no se corresponde estrictamente al estilo del siglo XX. Alguna vez hemos hablado de esto, pero quizás sería bueno que nos recuerdes en qué consiste la pedagogía de la LEFE, es decir, la manera como ustedes enseñan. Mira, lo que nosotros pensamos es que la gran diferencia entre la educación del siglo XX y el XXI es que la educación del siglo XX tiene todo definido desde fuera del niño. Es decir, la ley, el programa, los currículos, los contenidos, la evaluación, el horario escolar, todo está definido por el ministerio, por los profesores, por los directores, y el niño no tiene nada que ver. El niño es un sumiso sometido a lo que otros han definido. Y hoy en día lo que estamos viendo es que lo que uno espera de un ciudadano informado, competente, inteligente, es que sea una persona activa, con iniciativa, con capacidad de investigación, con capacidad de propuesta, con capacidad de trabajar en equipo, que sea innovador, que sea creativo. Y entonces uno se pregunta cómo eso se produce en una escuela que lo único que hace es pedirle al alumno que no hable, que no opine, que no se mueva y que solamente haga lo que otros dicen que tiene que hacer. Y entonces la educación que nosotros entendemos como una educación adecuada a estos tiempos es una educación en la cual tú pones al niño en el centro de todo el desarrollo del currículo, el horario, del plan del trabajo y demás. Y si bien es cierto, por supuesto, tú tienes que crear condiciones para que el currículo nacional esté presente en el quehacer, hay una dosis muy importante del trabajo por proyectos, trabajo interdisciplinario, trabajo donde el alumno aporta los temas que quiere investigar y eso se convierte en el tema a estudiar en la clase y no los que el profesor preparó anticipadamente sin tomar en cuenta para nada a los alumnos. ¿Qué cosa es trabajo por proyectos? El trabajo por proyectos quiere decir que los alumnos traen un tema de su interés. Por ejemplo, quieren saber por qué huela un avión. Y entonces empiezan a investigar eso. Y empiezan a buscar dentro de lo que es, primero, sus comparaciones más inmediatas. Por qué huelan las abejas, por ejemplo. Y se dan cuenta que las abejas aletean para volar y se sostienen en el aire con eso. Y sin embargo, el avión no aletea porque la sala del avión no sirve para eso. Y entonces descubren de que, bueno, el avión, si se estuviera en el aire para volar, necesita un motor. Y entonces el motor le ayuda a avanzar. Pero ¿cómo se hace para que el avión no se caiga? Y entonces los alumnos tienen que entender que hay una fuerza de sustentación que permite que el avión no se caiga. ¿Y cómo se aprende eso? En un laboratorio de ciencias para niños de 6 años, en los cuales pones un ventilador que bota aire para arriba a presión, y pones un papel y se dan cuenta que el papel no se cae porque es sostenido por el aire. Y por analogía, si tú tienes un objeto pesado, pero que tiene suficiente, digamos, sustentación en el aire, entonces no se va a caer y el motor lo va a empujar para adelante. Y un niño de 6 años puede entender perfectamente eso. En el interín aprendió una cantidad de cosas con respecto no solamente a la física, a la ciencia, a la matemática, al diseño, a la comparación con los animales y demás, sino que produjo lo que es tan importante, la capacidad de investigar, buscar información, averiguar, encontrarle sentido a las cosas, hacer preguntas y buscar cómo contestar a sus propias preguntas. En lugar de que todo viene preparado por afuera y el profesor le dice, no, ese es un tema para tercero y secundaria, no conciende a los niños 6 años, así que no voy a respetar tu interés. Y también el trabajo interdisciplinario que es tan interesante, por ejemplo, una pelota. Uno podría decir, pelota, bueno, educación física, ¿no es cierto? Pero, y la pregunta es, ¿por qué una pelota inflada rebota más que una que está desinflada? ¿Y por qué la pelota de fútbol es distinta que la de básquetbol? ¿Y distinta a la de vóligo? ¿Y distinta a la de bowling? ¿Y distinta a la del tenis? ¿Y qué función cumple cada pelota en función del deporte o de la actividad que va a desarrollar el deportista? Y entonces estás incluyendo una cantidad de elementos de diseño, de matemática, de física, de ciencia, de estética también, que está relacionada con la actividad de tratar de entender por qué una pelota es como es, tiene el material que tiene y tiene la presión del aire que hace que rebote más o menos. Puedes hacer la analogía después con la llanta de un carro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una llanta de un carro la inflas demasiado? Entonces el carro te va a saltar y si la inflas muy poco, entonces se te va a gastar toda la llanta porque hay demasiada superficie que está rozando con demasiado peso. Y entonces puedes hacer una infinidad de posibilidades de investigación a partir de la pregunta ¿por qué rebota una pelota? Sin embargo, si todo viene ya cocinado, preparado, desde el libro, la guía, el trabajo del profesor, obviamente el alumno no participa. Pero entonces las preguntas, por ejemplo, se deciden en la clase, es decir, los alumnos traen las preguntas, y el profesor tiene que simplemente facilitar un vehículo de investigación. Así es, pero el profesor se queda dos horas diarias al final del día para que a partir de las cosas que salieron en el día, él se ponga a investigar y se ponga a buscar qué elementos permitirían al nivel de los niños avanzar con la investigación que quieren hacer. Y entonces el profesor es un investigador de verdad. El profesor no es un repetidor de lo que está en un libro o que está en un cuaderno. El profesor es un acompañante, un facilitador para que aquellas cosas que le generan curiosidad al alumno puedan evolucionar, desarrollarse y permitirle aprender. Porque si finalmente de lo que se trata es aprender a aprender o aprender a investigar o aprender a poner en juego tu curiosidad como fuente de aprendizaje, qué mejor que partir de aquello que traen los chicos. Pero obviamente un profesor no puede ser improvisado, y por eso es que los profesores tienen que trabajar todos los días, al final del día, una hora y media, dos horas, para preparar todo lo que va a seguir el día siguiente a partir de lo que salió el día anterior. Y tienen que grabar, y tienen que tener videos, y tienen que tener fotografías, y tienen que documentar, porque con ese material van a preparar las sesiones siguientes. Esa es la acción docente para estos tiempos. Pero eso requiere un nivel, una calidad de maestros, digamos, difícil de obtener, ¿no? Todos nuestros profesores son peruanos. Todos nuestros profesores, bueno, hay uno que otro extranjero, pero digo, el núcleo, incluyendo los socios del colegio, somos peruanos. Es decir, no hay ninguna razón para que no podamos, desde la perspectiva de los peruanos que existimos en el Perú, promover el desarrollo de planteamientos novedosos. ¿Por qué tiene que ver una cosa de afuera? Mis socios son peruanas, nuestros profesores creo que el 90 y tantos por ciento son peruanos, y lo que hemos hecho sí es armar un equipo, inspirarlos, de ahí viene el concepto de liderazgo que te decía antes, es comprometerlos con un proyecto educativo con el que ellos están de acuerdo, porque si no están de acuerdo no funciona, y irlos capacitando, formando a lo largo del tiempo para que esta propuesta se pueda implementar. Ahora, el gobierno acaba de sacar un nuevo currículo. Bueno, había uno que había sido dado en el año 2009 y ahora ha sido reemplazado por este a partir del próximo año. Claro. A partir del próximo año se supone que entra en vigencia, digamos, el nuevo currículo. Ese currículo, ¿cuán cercano o lejano es de las ideas que acabas de expresar? Mira, yo creo que te consta que yo he sido una de las personas que mejor he hablado de Jaime Saavedra como Ministro de Educación, y en más de una oportunidad he sugerido inclusive que se quede, porque ya pagó el impuesto a ser nuevo, ya se montó sobre el caballo, ha hecho algunas cosas bien interesantes, y creo que es un ministro que podría tener futuro. Pero en el tema del currículo creo que se han equivocado. En el tema del currículo, no solamente que creo que están planteando una cosa retrógrada, inmadura todavía, no están rescatando la innovación que viene de aquellos que están haciendo innovación en el Perú, sino que hay una visión de la educación que corresponde al siglo V o VI, o sea, más o menos la época del trivium, el quadrivium, en las disciplinas famosas que han estado en la estructura de toda la educación de los últimos 15 siglos, pero que ya llegaron a su fin, o sea, ya eso se acabó. La educación y la economía del conocimiento ya terminó, ahora estamos en la economía de la innovación, estamos en la pedagogía de la innovación, y tú no puedes hacer innovación, tú no puedes desarrollar una posibilidad de un pensamiento crítico a partir de una pedagogía que no se cuestiona, que no se critica, y que más bien reitera los mismos males del pasado. Y yo creo que también hay un problema de falta de visión, o sea, la visión del currículo parecería ser, la que propone el Ministerio, digamos, un conjunto de competencias y desempeños que puedan ser evaluables a partir de pruebas estandarizadas, que pueden publicarse y mostrar ciertos resultados, como le gustan los economistas. Pero esa no es la visión de los pedagogos ni de los psicólogos tampoco. La visión nuestra es distinta. Yo creo que el Perú tiene que tener dos grandes referentes para lo que es su educación. Uno, Perú tiene que ser el gran escenario de la innovación. ¿Cómo va a ocurrir la innovación en ciencia, tecnología, en el mundo de la empresa, en la sociedad y demás, si no hay innovación en la escuela? Es decir, no estamos gestando un sistema innovador y futuros innovadores tampoco. Y la segunda visión que hay que tener presente es que la escuela es para la mayoría de los peruanos la última oportunidad de rescatar y darle una oportunidad de desarrollo a los niños que proceden de una serie de situaciones desfavorables en sus hogares y en sus medios ambientes que determinan que después, cuando sean adolescentes o cuando sean adultos, generen enormes problemas de salud mental, de transgresión, de criminalidad, de drogadicción, de promiscuidad. Porque si todos estamos de acuerdo con que el hogar está cada vez más disfuncional, ¿qué institución le queda a la sociedad para rescatar a estos chicos, contenerlos, acompañarlos, fortalecerlos y darles una opción de vida? Y la escuela peruana es una fábrica de fracasados. O sea, si tú analizas todos los resultados de los indicadores que quieras, inclusive los que publica el ministerio, más son los alumnos que fracasan que los que tienen éxito. En otras palabras, el producto de la escuela peruana es mayoritariamente fracaso y minoritariamente éxito. Y entonces tú tienes que convertir la escuela en un espacio de éxito. Tú tienes que decidir que todo alumno tiene derecho a tener éxito y a disfrutar de su vida escolar y crear las condiciones para que eso sea posible. Pero si tú agarras un currículo que tiene una densidad que parece realmente un documento absolutamente inaccesible e inalcanzable, que llena al profesor de contenido y de exigencia, de desempeño, de competencia y demás, que hace que los alumnos todo el tiempo estén siendo evaluados y chequeados y están aprendiendo o no lo que quieren, no queda espacio, no queda tiempo para el trabajo afectivo, para el trabajo emocional, para las relaciones interpersonales, para las habilidades sociales, para la formación ciudadana, para la vida en comunidad, para el compromiso con el medio ambiente y demás, porque están tan atoxigados, porque tienen que rendir en matemática y en lengua y más adelante en ciencia, de acuerdo a los libros y los programas oficiales, que no queda tiempo para nada. Y entonces tienes un niño que está ausente, tienes un niño que es invisible. Yo me acuerdo que una vez tú propusiste que la educación peruana en primaria, por lo menos me parece que era la propuesta, se concentrara solo en dos grandes temas, comprensión lectora y matemáticas. Utilizando todas las áreas, o sea, cuando yo te di el ejemplo, por ejemplo, de las pelotas y la educación física, ahí tienes matemáticas, tienes literacidad. El niño analiza, el niño resume, el niño esquematiza, el niño dibuja, el niño calcula, el niño hace sus relatos, etc. Pero el objeto de su interés es la pelota, la actividad física deportiva. Sin embargo, en el proceso de aprendizaje le pones particular atención a todos los elementos de la matemática y de la lectura, de la comprensión, de la redacción, que están involucrados en ese proyecto. Entonces, matemática y lectura se convierten en subproductos de lo que tú estás desarrollando a través de los proyectos y no en sustitutos de aquello que es del interés de los alumnos. Cuando hablas de proyectos, son proyectos de investigación, siempre. Podría ser proyectos distintos, proyectos de construir algo. También, pero eso también incluye eso. Te doy un ejemplo de un proyecto bien interesante para secundaria. El proyecto se llama, a partir de la detección de que hay un faltante de órganos para donar, para ser donados, mucha gente se muere. Entonces, el proyecto es cómo hacemos para persuadir a la gente para que quiera donar órganos. Entonces, proyecto para tercero y secundaria. Entonces, tú tienes primero el análisis o el estudio de la anatomía, de los órganos, cuáles se pueden donar, cuáles no, cuáles son vitales y demás, cuánto tiempo dura cada uno, la estructura de los órganos, toda la fisiología y anatomía para entender los órganos. En segundo lugar, los elementos religiosos, culturales, que hacen que uno no quiera donar porque piensa en la resurrección o vaya a saber uno qué. Entonces, todos los mitos en torno al tema. Después viene el tema de diseñar un mensaje. ¿Qué mensaje haría que tú quieras donar un órgano? Hacer un libreto, actuar el libreto, grabar el libreto, editar el libreto, convertirlo en una especie de noticia o documental de dos minutos, tres minutos, colocarlo en el aire, en una radio o en la televisión, y después analizar los resultados. Ese proyecto que involucra a todas las ciencias y la redacción y teatro y arte y todo lo demás, ¿el alumno aprende con eso o no? ¿El alumno disfruta con eso? ¿El alumno se apasiona con eso? ¿Sí o no? En cambio, si tú le enseñaras tu obra de anatomía por un lado, tu obra de matemática por otro lado, tu obra de religión por otro lado, ¿qué interesante tiene eso? La escuela es un espacio aburridísimo. Yo te invito a ti, bueno, cualquiera de los oyentes, siéntense ocho horas al día en un colegio tradicional a ver si aguantan lo que está pasando ahí. Pero muchas veces se cree que los niños están empernados en las carpetas y tienen que hacer lo que los profesores dicen. Eso no es educación siglo XXI. Bueno, te voy a irme, están pidiendo una pausa y regresamos. Empezando con León Tratemer que nos decía que el currículum que acaba de aprobar el ministerio es un currículum del siglo V. Inspirado, digamos, por sí o sí, para... Bueno, más o menos. Digamos, no es un currículum que fomente la integración, la creatividad, el desarrollo de los problemas, este, la... Pero yo estaba leyendo el perfil del egresado de la educación básica en este nuevo currículum y hay varias de las cosas que has mencionado. Ahora no sé cómo las procesarán o cómo finalmente esto se traducirá. Por ejemplo, el estudiante propicia la vida en democracia, el estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, aprecia las manifestaciones artístico-culturales. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial estar utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética. De alguna manera parecen estar hablando del mismo lenguaje que acabas de mencionar. Sin embargo, si tú ves el currículo como está presentado, no sé si se llega a ver, vas a encontrar que... A ver, por favor, ¿pueden poncharlo? Este es el desagregado de esos perfiles. Si ustedes ven acá, van a ver un paquete de objetivos personal social, el otro educación física, el otro comunicación, el otro arte, el otro inglés, el otro matemática, el otro ciencias. O sea, exactamente ese es el chichón recortado en tajaditas que estamos cuestionando. Es decir... Si no deberían haber cursos, materias. Deberían haber unas cuantas. Yo creo que deberían haber básicamente horas en las que tú consolidas matemática, lectura, quizás inglés. En algunas horas. De manera integrada. De manera secuenciada. O sea, lo que llamaríamos un régimen un poco más tradicional. Ya, ya. Porque son las instrumentales, pero el grueso de tu actividad escolar tiene que basarse en experiencias integradas. Ya. Que son las que tienen que ver con los proyectos que yo te mencionaba y con la integración de competencias. Por ejemplo, la capacidad de analizar o de tener un razonamiento lógico le pertenece a la matemática. O sea, no razonamos en arte, no razonamos en literatura, no razonamos en personal social, no razonamos en historia. No hay necesidad de razonamiento lógico ahí. Sin embargo, te lo colocan como objetivo de la matemática. O la capacidad de comunicación. Te lo ponen en el área de qué de comunicación. No hay comunicación en arte, no hay comunicación en matemáticas, no hay comunicación en religión. A eso me refiero cuando digo que segmentan las áreas. Y una de las razones por las que hacen esto es que normalmente para hacer el currículo, ¿qué hacen? Traen a un especialista en matemáticas, un especialista en ciencias, un especialista en química, en biología, un especialista en literatura, en una historia de la universidad. Y les piden que den insumos para el currículo escolar. Y entonces cada uno defiende su tajadita, ¿no es cierto? Con su número de horas, con su examen, con sus tareas, con sus trabajos. Y así tú, en lugar de integrar desde el saque, primero desintegras y después quieres que el alumno integre lo que los diseñadores del currículo no han integrado. Es decir, es absurdo, debería ser al revés. Por ejemplo, los temas de preocupación ciudadana, ¿cuáles son? Corrupción, inseguridad, pobreza, desempleo, medio ambiente, contaminación, etc. El cáncer como enfermedad. ¿Dónde entra esto? No entra. No entra. En lugar de decir, bueno, esos son los temas que los alumnos deberían investigar. Y esos son los temas sobre los cuales deberían no solamente comprender, eventualmente tomar posición, eventualmente hacer algo al respecto. Sin embargo, como no aparecen integradamente, sino atomizadamente, entonces el alumno nunca llega a comprometerse con ningún problema en la realidad. No tendría más sentido, por ejemplo, decirle al alumno, mira, ándate al óvalo, en nuestro caso en Chorríos, ándate al óvalo, hay wireless. Observa una hora en el óvalo que hay ahí. Y hay unos atracones de tráfico terribles. A ver, propongo una solución. Entonces, cuenta cuántos carros pasan por hora, cuáles son las horas pico, por qué hay siete calles que entran al mismo óvalo, no hay semáforos, se puede doblar a la izquierda donde no debería doblarse a la izquierda, etc. ¿Cómo ordenarías eso? Entonces, estás haciendo matemáticas, estás haciendo estadísticas, estás haciendo una relación con los problemas de realidad, estás haciendo contaminación ambiental, estás diseñando soluciones. Pero en estas clases tú necesitas entonces a más de un profesor, porque puede haber un profesor que sabe de matemáticas, pero no necesariamente es bueno escribiendo, por ejemplo, digamos... Bueno, en nuestro caso nosotros tenemos dos profesores por aula. Pero volvamos al tema de que no se trata de que el profesor sepa todo ni sepa la solución a los problemas. De lo que se trata es que el profesor acompañe al alumno. Por ejemplo, un montón de alumnos llegan tarde, ¿por qué? Porque se atracan en el óvalo a Guaylas. Ok, vamos a estudiar, ¿cuál es el problema en el óvalo a Guaylas? ¿Por qué se atracan? Están a un kilómetro y medio del colegio. Y entonces están intentando entender un problema, actuar sobre él, estudiarlo y plantear una solución. Esa es formación ciudadana. Formación ciudadana no es aprenderse el código civil. O ven, por ejemplo, que el medio ambiente está... Una experiencia de un nido de la Casa María. Encontraron que en el parque que estaba al lado habían heces de los perros tirados ahí en el parque y los chicos se preocupaban porque no podían jugar porque había la caca de los perros ahí. Y entonces decidieron que van a hacer una campaña. Niños de cuatro años. ¿De cuatro años? Pero ellos lo decidieron. Deciden que van a hacer una campaña para poner letreritos que digan, recoja la caca de los perros. Pero si no saben inscribir. No, pues acompañó a los profesores. Ellos decían o hacían sus dibujos. Por otro lado, horarios para que los niños no se vean perjudicados en sus posibilidades de jugar. Y terminó esto haciendo una petición al alcalde. Pidiéndole una cita al alcalde para que los reciba y puedan plantear su queja de que en el parque donde ellos tienen derecho a jugar hay perros que hacen la caca y hay dueños de esos perros que no asumen ninguna responsabilidad. ¿Por qué un niño de cuatro o cinco años no puede participar de una actividad así? Pero eso requiere tiempo. Y si tú a un niño le dices, no, a la primera hora tienes lenguaje, a la segunda matemática, a la tercera historia, y a la cuarta química... Pero, historia del Perú, por ejemplo, es una cosa que hay que aprender. Y eso es una materia en sí misma. ¿O tú la puedes mezclar, digamos, de alguna u otra manera? Claro, la historia es una cosa que abarca todo también. Bueno, pero ahí tienes otra vez el problema. Si tú estudias solamente historia del Perú como los historiadores, digamos, básicos, te van a decir fechas, datos, nombres, números, personajes, guerras seguramente y demás. ¿Dónde está la comprensión de las raíces del Perú, su cultura, sus relaciones? ¿Por qué hay conflictos entre los peruanos? ¿Cuáles son las diferencias entre la costa, la sierra y la selva? ¿Cómo se gesta la identidad peruana? ¿Qué tiene que ver el desarrollo económico con el Perú? ¿Cuáles han sido los principales aportes del Perú a la cultura universal? ¿Qué pasa con la alimentación que hay en el Perú? Las costumbres, la música, las tradiciones, los monumentos. Es decir, si te quedas en historia, entonces reduces como curso, digamos, básicamente a estos conocimientos que son insulsos. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo enfocarías la identidad? Lo integras, pues. Por ejemplo, si tú decides, vamos a estudiar por decir, no sé, la cultura paracas. Ok, entonces, ¿por qué se desarrolló paracas ahí? ¿Y por qué una cultura que es costeña trabaja tiene, digamos, temas vinculados a la producción? El mar, los tejidos, el clima, los colores, el tipo de motivaciones religiosas que aparecen en sus restos arqueológicos. Empiezas a darle una posibilidad de comprensión mucho más integradora e interdisciplinaria que simplemente decir la cultura paracas existió en tal época, de estos son sus restos. Estamos hablando de cursos inteligentes, entonces, básicamente. Es decir, de... Por eso hablo yo de un enfoque interdisciplinario en la estructura y no una estructura segmentada por cursos. Donde además cada curso tiene su profesor y cada profesor su libro y cada libro su tema, sus exámenes, sus trabajos, y el alumno nunca llega a integrar. Bueno, pero se supone que este nuevo currículum, en alguna medida, el del año 2009, hablan de que el objetivo de la educación es desarrollar competencias. Y una de las competencias es esa, capacidad de analizar, de integrar, en fin. Entonces, digamos, el currículum no está diseñado para realizar sus propios objetivos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que sí, que hay una distancia entre los objetivos y la manera como formulan la implementación para lograr esos objetivos. El hecho concreto es que ni con el currículo anterior, ni con este, ni con todos los anteriores, por lo menos de las últimas cuatro décadas, se logran los objetivos que están enunciados al principio. Porque enunciar es como un brochure turístico. O sea, tú en un brochure puedes poner lo que quieras. Ahora, el tema es si eso tiene alguna relación con la realidad. El propio Ministerio de Educación ha estado haciendo pruebas en segundo y primaria y en segundo y secundaria, matemáticas y lengua. Con las que yo no simpatizo mucho, como te darás cuenta, sin embargo, voy a tomarlas porque el Ministerio habla de que ahí se nota la calidad de la educación, de cómo unos puntitos más en segundo grado evidencian que hay una mejora. ¿Cómo se explica que los chicos que dieron pruebas en segundo grado, en matemáticas y en lectura, en el año 2009, cuando dan la prueba y están en segundo y secundaria, esos mismos niños tienen un rendimiento peor del que tenían en segundo y primaria? ¿Cómo se explica? Quiere decir que todo el esfuerzo se agotó en segundo y primaria porque se entrenaron los chicos para dar las pruebas y entonces ese año lo obtuvieron mejores puntajes, año a año mejoran un poquito. Cuando empiezan a medir en sexto grado, en segundo y secundaria, descubren que todo lo que se supone que habían avanzado se quedó ahí porque no ocurre lo mismo en los grados superiores. Si, digamos, para desarrollar una pedagogía como la que estás proponiendo, ¿cómo podríamos hacer? Es decir, ¿se puede dar autonomía a los colegios para que busquen su propio camino? ¿Los directores tienen la capacidad para hacerlo? ¿De la educación pública, digo yo? Claro. Yo lo que pienso es que primero hay que definir como objetivo que el Perú va a ser un gran laboratorio de innovaciones educativas. Y a partir de unos cuantos criterios que tienen que ver con la solidez de la institución, darles todas las facilidades para que hagan innovación. Y más bien hacer el currículo al revés. Es decir, que ellos experimenten el currículo y a partir de sus hallazgos aportarle al Ministerio de Educación para que vea qué cosa es transferible para otros colegios. O sea, tú construyes sobre los colegios que ya hacen innovación, las potencias, aprendes de ellos y con eso armas el currículo nacional. De acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. León, muchísimas gracias. Hubiéramos tenido mucho más tiempo para conversar, pero desgraciadamente no podemos. Espero que estas enseñanzas, que estas ideas se puedan transmitir y recoger. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.